Hola, soy Connie Duclos del Clan de Lobas. Hoy día en este fuego maravilloso les traigo un cuento. Un cuento que para mi clan ha sido un alimento importantísimo. Se llama Las Estrellas Moneda. Había una vez una niña que era huérfana de padre y madre y tan pobre que ya no le quedaba ni una pequeña habitación en la que vivir ni una cama en la que dormir y que al final no tenía nada más que las ropas que llevaba puestas y un mendrugo de pan en la mano que alguna alma caritativa le había dado. Sin embargo, era buena y piadosa. Como estaba sola en el mundo, echó a andar por el campo abierto, confiando en el buen Dios. Por el camino se cruzó con un hombre pobre que le dijo ¡Ay, dame algo de comer que estoy hambriento! Inmediatamente ella le dio el mendrugo de pan y le dijo ¡Que Dios te bendiga! Entonces se le acercó un niño y le dijo jimoteando ¡Tengo mucho frío en la cabeza! ¡Dame algo para cubrírmela! Y ella se quitó la capucha y se la dio y después de caminar un poco más se topó con otro niño que no llevaba abrigo y que estaba helado de frío. Así que ella le dio su propio abrigo y un poco más allá una niña le pidió un vestido y ella le dio el suyo también. Al cabo de un buen rato llegó a un bosque ya había anochecido y volvió a encontrarse con otra niña que le pidió una camisita y la bondadosa niña pensó ¡Es noche cerrada y nadie te va a ver! Así que muy bien puedes regalarle la camisa y se la quitó y se la dio también estando así sin una sola cosa que pudiera llamar suya de repente cayeron del cielo unas cuantas estrellas que no eran sino monedas duras y suaves y aunque acababa de regalar su pobre camisa pudo entonces comprarse una nueva fabricada con el lino más fino guardó el dinero en ella y fue rica durante el resto de su vida.